Ya nos alejamos de los dominios de la ciudad de Paraná, cruzamos el límite que separa la provincia de Santa Fe con la provincia de Entre Ríos. Estamos muy cerquita de llegar a la ciudad de Santa Fe, antiguamente llamada Santa Fe de la Vera Cruz. Pero nosotros vamos a llegar a la ciudad nueva, digamos, porque Santa Fe la Vieja fue fundada 70 kilómetros más al norte de donde está actualmente. El paisaje, ¿qué le podemos contar? Y es bastante diferente a lo que conocimos más al norte. El río Paraná aquí se empieza a ensanchar, pero de toda manera hoy el día está espectacular para navegar, no como fue en otras oportunidades. Pero así es la Expedición Mesopotamia. Esto es vivir y compartir con ustedes la aventura de conocer nuestros pueblos. Y como dice el eslogan de la Expedición Mesopotamia, para empezar a conocernos. Así que ahora tomamos unos mates y enseguida llegamos hasta lo que fue antiguamente Santa Fe de la Vera Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Hay pesca o no? Sí, sale, es Manduve. ¿Manduve... ¿Con qué le están encarnando? Un'anguilla. Al'anguilla. Al'anguilla, morenita. Al'anguilla y anguilla. Al'anguilla. en el Colastiné, vamos a ir hasta Santa Fe, primero vamos a pasar por el Puente Colgante y la Laguna Setúbal y vamos a llegar al dique 1 donde nos están esperando las autoridades de Santa Fe creo que está el intendente, así que desde ya aunque no estuviese, muchas gracias por la muy buena predisposición de la gente de la ciudad de Santa Fe de la ciudad de Santa Fe